Miren para acá, esto está tan solo Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy estoy acá en la Universidad de Viena, la universidad principal de este hermoso país Estoy en el patio principal, de casualidad me tocó pasar por aquí hoy y quise aprovechar de grabarles este video para contarles lo que les había anunciado por mi Instagram de que tenía que darles una noticia bastante triste Realmente hoy tuve que venir para acá y me ha traído muchas emociones estar aquí Por eso quiero hacer este video, porque quiero anunciarles chicos que a partir de este semestre no voy a estudiar más en la Universidad de Viena Lamentablemente tengo que tomar esta decisión muy difícil para mí porque estoy emprendiendo un nuevo proyecto que es 212 Latin Shop Estoy haciendo muchas cosas, ya tengo una edad que no es 20 años ni 25 cuando llegué y creo que es el momento indicado para dejar la universidad y poder emprender nuevas cosas que quiero hacer Quiero que sepan que la Universidad de Viena y todas las de este país son hermosas tienen un buen nivel educativo No tengo nada más que decirles que si sueñan con esto tienen que lograrlo, tienen que hacerlo y luchar para lograr entrar en esta universidad, miren esta belleza Sin embargo yo tomé esta decisión porque actualmente ya tengo una visa que me permite dejar los estudios y vivir aquí sin ser estudiante Esto me permite ahora poder buscar trabajo, tener libre acceso al mercado laboral Un pájaro que hermoso Me permite tener libre acceso al mercado laboral y hacer todo lo que quiero a nivel laboral Entonces siento que ya el venir a la universidad en estos momentos de mi vida es invertir muchísimo tiempo que no tengo No es solo venir a la universidad y ya Perdón, nosotros por ejemplo Me ahogué Nosotros por ejemplo tenemos que asistir a clases este semestre que está terminando ahorita Bueno que ya terminó pero que culmina oficialmente a finales de abril de ahorita 2021 Uno tenía que estar en clases por ejemplo 3 horas dependiendo de lo que dure tu materia pero uno está suponte lunes y jueves de 9 a 12 al mediodía en clases online Aparte tienes que hacer trabajos Imagínense que tengo que entregar actualmente un trabajo que todavía no he podido terminar porque son aproximadamente 40 páginas en alemán y no tengo el tiempo de sentarme Cada vez que me tocaba por ejemplo hacer trabajos cada vez que me tocaba por ejemplo ver las materias no tenía el tiempo y yo siento que puedo ser un poco más productiva si me dedico a cosas que sé y que no necesito en la universidad para producir dinero que es lo más importante ahorita necesito el dinero que sé que muchos de ustedes también lo necesitan y tengo la dicha de tener esta visa que me permite no tener que estudiar y poder trabajar para los que saben yo abrí una empresa ahorita en marzo o sea estamos en abril hace un mes abrí mi primera empresa mía 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 solita y es una responsabilidad inmensa no tengo un partner no tengo un socio estoy yo sola con una responsabilidad que debo llevar y tengo que ponerle todo mi corazón sin embargo quiero que sepan que yo no me voy a apartar de ustedes yo voy a seguir al tanto de todos los trámites educativos que ustedes van a necesitar les voy a seguir haciendo videos de vida en Austria porque ahora estoy en una nueva etapa de mi vida que es vivir en Austria como empresaria ha sido una etapa súper increíble estos cinco años que llevo en Austria como estudiante miren este lugar de verdad les quiero mostrar un poquito más este es el patio principal de la universidad aquí viví demasiadas cosas aquí he vivido demasiadas cosas normalmente ya en un momento normal esto estuviese full de estudiantes no hay nadie por allá hay una gente nada más esto estuviese full de estudiantes más hoy que hay un buen clima pero no hay nadie soy la única persona que estaba comiéndome algo en McDonald's de verdad que no es fácil tomar esta decisión chicos yo quería graduarme yo quería mi plan era otro obviamente todo lo que estoy planteando ahorita era parte de mi plan pero también graduarme sin embargo decidí que voy a dejar la universidad por un año esto es mi plan o sea este semestre que ya empezó no lo voy a hacer y el que viene creo que tampoco espero retomarlo en marzo del año que viene el 2022 sin embargo yo creo que ya no va a ser necesario volver a la universidad porque si bien todos saben una de las razones por la cual uno estudia aquí es para poder lograr quedarse trabajando con una visa trabajo y ya yo tengo esa visa entonces ya no me hace falta la universidad aunque bueno obviamente por educación por tener un título todo eso pero eso es algo que puede esperar porque con lo que quería hacer con el título ya lo puedo hacer que es dinero estabilidad y estoy luchando por eso chicos sí es un día bastante raro porque yo hoy vengo al odontólogo voy a una reunión ahorita en casa de una amiga que nos vamos a reunir y tuve que entrar aquí a bueno a comerme el Mc Donald rapidito para irme a casa de mi amiga me da demasiada tristeza cuando yo llegué aquí hace 5 años yo nunca me imaginé estudiar en esta universidad yo vine a estudiar música y resulta ser que estando aquí una chica venezolana que conocí me dijo pero por qué no estudias en la universidad de Viena yo no sabía que existía esto yo no sabía que existía el curso alemán nada de lo que ustedes saben hoy día yo no sabía que existía cuando yo vine a Venezuela a Austria yo vine a estudiar música, violín y un día ella me dijo yo te acompaño a la universidad te acompaño a que veas la universidad y averiguar todo y vinimos me enamoré me enamoré de esta universidad demasiado por ejemplo chicos allá arriba donde está la ventana abierta no sé si la vean ahí pero abajo yo he visto clases déjenme secarme las lágrimas yo he visto clases son salones inmensos hermosos yo tengo un video de un recorrido aquí en la universidad no sé si tengo videos viendo clases pero hermoso chicos es hermoso esto de verdad todo lo que puedan hacerlo lo hagan porque es una experiencia de vida demasiado es una experiencia de vida única que se les recomiendo a todo el mundo hoy yo tengo que renunciar a esto es un sueño pero créanme que cuando yo comienzo algo lo termino creo que es la primera vez en mi vida en la que me toca renunciar a algo que ya comencé pero cuando tú llegas a cierta edad ya no solo piensas en tus sueños y esto les digo yo tengo 31 años y yo llegué aquí de 25 hice dos años en alemán estudié un año música en la universidad me eché mucho tiempo me he echado mucho tiempo estudiando el máster porque voy muy poco a poco porque he querido lograr otras cosas a la par no me he dedicado solo a la universidad y cuando uno comienza aquí que les estaba diciendo yo me tengo tantas cosas en la cabeza que contarles cuando uno comienza aquí uno tiene demasiados sueños y demasiadas metas pero cuando llegas a cierto punto de tu vida como yo que ya tengo una edad en la que quiero una casa quiero hijos quiero casarme ya tus sueños pueden que pasen a un segundo plano y todo lo que hagas pienses primero en lo económico que siempre les aconsejo a todos los que me venden en cualquier parte del mundo piensen en esto siempre los sueños también tienen que ir de la mano con lo económico esto yo lo entendí muy tarde y creo que ha sido también eso lo que me ha traído algunos resultados que no he querido porque yo siempre quise lograr mis sueños y no pensar en lo económico si quiero ser violinista pero no me da dinero no importa, yo quiero ser violinista si pase hambre y no es mi consejo chicos desde aquí renunciando a un gran sueño se los digo piensen también en lo económico porque es muy importante yo si no quiero entrar en profundidad en este video con ese tema pero es bonito hacer tus sueños realidad y todo pero también es muy importante tener estabilidad económica escojan carreras que de verdad les den dinero que de verdad ustedes puedan decir ok yo mañana voy a vivir de esta carrera que todo lo que ustedes hagan valga la pena y no pierdan el tiempo no pierdan el tiempo cuando vengan a vivir a estos países que los amigos, que la rumba porque créanme que llegan a una edad y se dan cuenta de todo lo que pudieron hacer durante su juventud, su salud y todo yo creo que lo he hecho bien considero que he tomado buenas decisiones considero que esta decisión va a ser lo mejor para mi vida por eso lo estoy tomando porque si no, no la estuviese tomando y obviamente duele porque yo tenía un sueño pero tengo que pensar también en mi futuro el de mi futura familia el de mi actual familia y ahora que tengo la oportunidad de trabajar y tener una empresa tengo que echarle pichón tal vez sea la última vez que venga a esta universidad como estudiante todavía soy oficialmente estudiante hasta el 28 de este mes ya me voy a salir de la universidad les voy a dar rápidamente un recorrido dios mío miren que hermoso voy a botar la basura aquí tenemos para botar basura seleccionada aquí tenemos todo lo que son las estatuas chicos, miren todo esto son personas cénebres que han estudiado aquí y que han hecho cosas importantes en la física, en la química, en la historia este es un lugar hermoso chicos es un lugar mágico miren por aquí yo viví tantas cosas hoy termino una etapa en mi vida espero que este video no les aburra pero miren miren esta universidad qué hermosa en verano ahorita lo que hace es que estamos en COVID y no hay clases entonces todo esto ponen sillas súper hermosas y la gente se sienta y hay un cafetín ay mis amores dios mío esto es que estoy quemada los labios no le paren miren este lugar ya va que me tengo que poner la mascarilla este es mi último recorrido en la universidad y con ustedes no se imaginan las ganas que tengo que ir de llorar pero me estoy aguantando déjenme boritearles la cámara ya ok ya me encuentro dentro o sea vengo de allá afuera del patio ya entré aquí y les voy a mostrar esta parte de la universidad que amé toda mi vida aquí tengo fotos en mi instagram miren les voy a mostrar yo vi clases aquí fue mi primera creo que lo puedo quitar fue mi primera exposición aquí en alemán tuve una materia tenía que exponer y me da mucho miedo estaba llena de pánico yo ni siquiera recuerdo haber entrado por esa entrada de ahorita que les bastré y yo decía Jessely como llegaste aquí en este salón en este salón hice mi primera exposición de la universidad en alemán me acuerdo que yo estaba aquí sentada esperando al profe todo y yo decía wow cuánto has logrado en la vida hasta dónde has llegado que de allá es un pueblo maturín que usabas cholas que que eras cualquier chica normal hoy día estás aquí presentando una exposición en alemán o sea yo les cuento esto chicos porque como siempre les digo si vale soñar si si se pueden lograr las cosas lo importante es que que luchen pero que tampoco se queden sin hacerlo sí mucha gente que que yo no sé cuánto va a durar este video pero miren hay mucha gente que dice no porque eso es muy difícil no porque Jessely es enchufada no porque seguro no sé qué yo ni soy enchufada yo nada o sea yo vine para qué con tan poquito dinero esforzándome a mí me ayudó muchísima gente y aquí estoy hoy día abriendo una empresa hoy día empezando un nuevo camino miren aquí fue el salón es hermoso vamos para allá afuera me tuve que sentar aquí porque no ha sido fácil miren hay algo que me ayuda a mí muchísimo y se los también se los recomiendo es no aferrarse a nada ni a nadie y esto se los digo a esta edad obviamente después de haber pasado muchísimos desamores muchísimas decepciones muchísimas tristezas no es fácil decirles esto requiere mucha experiencia o muchas cosas pero es un buen consejo que les puedo dar no se aferren a nada duele obviamente los cambios imagínense cómo no va a doler dejar esta hermosura el aprendizaje todo pero si vale la pena háganlo hay personas que les cuesta tanto no desaferrarse a cosas o les da miedo enfrentarse a nuevas cosas y se pierden de hacer muchas cosas solo por miedo por temor el que dirán miren con mi empresa nueva se dicen tantas cosas hay tanta gente envidiosa que queriendo destruirme queriendo que todo se vaya mal porque quieren ellos hacer lo mismo que yo o imitarlo no sé gente mala pero no me importa o sea yo sigo haciendo mis sueños sigo haciendo mis cosas y hay que hacerlo porque si yo muero yo tengo que decir lo intenté el día que yo esté vieja que ya no pueda caminar yo tengo que decir yo lo hice lo intenté lo desee y me arriesqué y aquí estoy prefiero de verdad mañana pasado quebrar ni que Dios lo quiera quebrar toco madera que nunca pase o tener que cerrar la empresa por cualquier razón pero decir lo hice a decir nunca lo hice por miedo a fracasar a que en pleno covid porque voy a abrir una empresa o lo que sea en fin los motivó los motivó chicos desde aquí en este hermoso lugar la universidad de Viena Austria quiero motivarlos a seguir con sus sueños como les digo ya no va a seguir en la universidad por un año todo esto para contarles que en un año no va a seguir espero volver en un año pero yo no creo que vaya a volver o sea quiero volver solo para sacar el título y ya pero no creo que lo vaya a hacer porque seguro voy a estar más ocupada pero no lo sé yo no sé que me va a reparar el destino yo estoy trabajando en el hoy por un futuro y si esta universidad está en mi destino pues así va a ser les envío la mejor de las vibras chicos quiero que sepan que los quiero mucho que estoy con ustedes aquí estamos luchando por nuestros sueños dentro o fuera la universidad de Viena pero estamos luchando así que ustedes también pueden los quiero mucho nos vemos en un próximo video chaito chau 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 Gracias por ver el video.